Estos reconocimientos que tú entregas de verdad valen muchísimo, muchísimo, muchísimo y sobre todo gente con una gran trayectoria, gente que realmente ha recorrido muchísimas, muchísimas fronteras, pantallas, que desde yo, bueno, yo desde chiquita tengo el orgullo de verlo, de sentirme, porque realmente me reconozco y me puedo decir que soy su fan número uno, es un actor polipacético que ha hecho muchísimas telenovelas y como te digo ha cruzado fronteras tengo el gusto de presentar con mucho cariño al actor Ariel López Padilla Buenas noches, buenas noches el tiempo pasa y hace un momento Rosario decía que hemos compartido mucho de nuestra trayectoria de estar en 30 años en la televisión en México y bueno, ha sido la televisión en el mundo creo que la televisión en México fue el líder durante mucho tiempo la televisión espero que vuelva a ser el líder de las propuestas y los contenidos la trayectoria cuando me da reconocimiento no sé si me ha ido llorar porque me recuerda todo lo que el camino han dado y no solamente en entretenimientos sino en la cultura, entonces mi preocupación siempre va a ser el público creo que los eventos como estos nos plantean un poco lo que es la celebración de la vida no importa lo que hagas si cantas, si bailas, si actúas estás haciendo lo más importante que es comunicarte con otro ser humano y lo cual requiere respeto, preparación, profesionalismo y yo creo que esa es nuestra pared a los veteranos de guerra como decimos compartir ese mensaje alguna vez Héctor Bonilla dijo no hay que confundir fama con reconocimiento la fama puede ser circunstancial el reconocimiento te lo ganas con tu trabajo y con la trayectoria pero gracias por el reconocimiento y lo comparto con ustedes muchas gracias gracias un gran gusto por el reconocimiento por tu trayectoria por todo lo que has hecho y porque sin duda eres un gran actor has estado ya en varios corteles de la moda y bueno que bueno que sigues apoyando este tipo de eventos de verdad muchísimas gracias y esperemos seguir contando con tu presencia en los demás corteles de la moda muchas gracias les tiramos con un fuerte aplauso al señor Diego Costa Rica aplausos aplausos aplausos